¿Qué tal amigos de Medicancha? Un gusto en saludarles, bienvenidos a su noticiero donde les presentaremos la información más relevante dentro del mundo deportivo. Comenzamos con el Guadalajara y es que Chuy Godínez está cerca de llegar a León. Tras ser colocado en la lista de transferibles, el canterano de Chivas, Jesús Godínez, llegaría como préstamo con opción a compra a los Esmeraldas de León. Tal como pasó con José Juan Macías, la directiva del Guadalajara repitió la misma decisión, dejar ir a una de sus mejores promesas a otro club. Godínez debutó el 6 de mayo del 2017 y a pesar de que comenzó a tener actividad, esta misma se redujo con la llegada de Ronaldo Cisneros y Alexis Vegas al equipo. Ahora es momento de ir con nuestro corresponsal a Morelia, Daniel Pérez. ¿Qué tal amigos de Mediacancha.com? Que gusto saludarlos desde la capital michoacana. Es a partir de hoy cuando comienza una nueva etapa en la pretemporada del equipo de la fuerza, los monarcas de Morelia. Antes de partir de la capital michoacana, antes de abordar el transporte oficial, respondieron algunos cuestionamientos por parte de la prensa. ¿Qué tanta presión hay dentro de los jugadores? Si es que llegan o no refuerzos para el próximo torneo. Aquí les dejamos las reacciones de los jugadores de cara al próximo campeonato de liga y Copa MX. Bien, el grupo siempre ha estado bien, independiente de los resultados que quizá no se dieron la temporada anterior, pero un renter sano, un grupo sano que nunca ha tenido problema, entonces lo único que nos queda ahora en azul es trabajar. Yo creo que no fue el torneo que deseábamos. Gracias a Dios. Inicia una nueva era, una nueva temporada. Una temporada con muchas situaciones y creen que la única idea es revertir esa situación y buscar otro contexto. Pues ahí tienen las declaraciones de los referentes de Monarcas Morelia, equipo que se nota concentrado, realizando el trabajo correspondiente a esta pretemporada. Qué gusto saludarlos desde la capital michoacana para Mediacancha.com. Daniel Pérez. Por su parte, los dirigidos por Jaime Lozano están listos. La selección mexicana Sub-22 cerró su preparación para enfrentar este jueves a Irlanda con la motivación de buscar su segunda victoria en el torneo Maurice Rabeló y acercarse a las semifinales. Luego de la victoria ante Bahrein, el conjunto tricolor disputará la cima del grupo C ante los irlandeses, que comenzaron su participación con una goleada de 4 por 1 ante China. Los pupilos de Jaime Lozano afinaron detalles en una práctica que comenzó a las 18.30 horas tiempo local y que terminó cerca de las 9 de la noche, listos para su segundo compromiso y motivados. Vamos con nuestros patrocinadores y regresamos con más información. Nosotros somos La Pelora. La invitación para toda nuestra gente porque este próximo 5 de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio Tembex de Guadalajara, Jalisco, con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas. ¡Los esperamos! Ya estamos de regreso con triplete de Cristiano Ronaldo. Portugal está en otra final. Con un Cristiano Ronaldo en modo bestia, la selección portuguesa se instaló en la final de la Liga de Naciones de la UEFA, luego de vencer como local a Suiza por tres goles a uno. En Cotejo, celebrado en el Estadio Dragao, CR7 fue el héroe del encuentro al firmar un triplete más en su palmarés. Las anotaciones cayeron a los minutos 25, 88 y 90 respectivamente. Por su parte, Ricardo Rodríguez descontó al 57 para los suizos por la vía penal. Por último, vamos con información de más deportes y es que el boxeador mexicano Andy Ruiz, quien hizo historia, será recibido en México. Por el logro histórico conseguido el pasado sábado, el boxeador mexicano Andy Ruiz ha recibido decenas de invitaciones para visitar distintos lugares y ya aceptó una, la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y estará en la capital del país la próxima semana. Fue el mismo López Obrador que pidió al titular de la Comisión Nacional de Boxeo, Miguel Ángel Torruco, ponerse en contacto con el campeón de peso completo, quien ya aceptó la invitación. Miguel Torruco habló con el papá de Andy para realizarle la invitación de manera formal y platicar acerca de la petición del presidente de México, la cual fue aceptada de manera inmediata. Hasta aquí la información más relevante del día, lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales, guión bajo media cancha en Twitter y media cancha en Facebook. Continúe con nosotros.